La tierra que le sobra corazón y voluntad Sueño con el día en que le sobra la razón para cantar Tengo dos pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras De un lugar, de una región que está embrujada Son los indios que se niegan A la infancia de su raza Llevo 20 años aprendiendo a valorarla En los tiempos de mi infancia Parecía tener más magia Llevo 20 años aprendiendo a valorarla